Hoy inició en el complejo judicial de la ciudad la audiencia de imputación de cargos en contra del concejal David Daher solicitada por la Fiscalía por los presuntos delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e intereses indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Esto por la celebración de mínima cuantía de la firma Neuromins, que realizó los exámenes para elegir contralora y personero en diciembre del 2015. Cabe anotar que esto sucedió mientras David Daher figuraba como presidente del Consejo Distrital de Cartagena.